Bueno, pues les damos la bienvenida y esperemos que aprovechen esta sesión para conocerse un poco entre ustedes. El objetivo principal de esta reunión es que identifiquen las partes esenciales de las instalaciones de la universidad y también conozcan la cara del personal administrativo que estará apoyándolos durante su transcurso en esta institución. Gracias. Bueno, entonces le pido a los aquí presentes, se presenten y puedan ser felices. Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo superescolar. Yo soy Eliana Santillán, soy la directora de servicios escolares, estoy a sus órdenes. Bueno, las oficinas están junto a la caja, en la planta baja. Nuestro horario es de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Cualquier duda, pues siempre serán atendidos. Yo estaré ahí siempre presente, por favor. Si ustedes no pueden venir los padres de familia, si ustedes me mandan un correo, regularmente yo los contesto en la tarde. El área de servicios escolares es el área responsable de la universidad, de llevar la evaluación académica de todos los alumnos, desde que ingresan hasta que ingresan de ella. Y, pues, yo los invito a todos los alumnos y también a los padres de familia a consultar la página de internet. Está toda la información sobre el reglamento del alumnado y también del calendario escolar. Las fechas de pago también están en ese calendario. Cualquier duda, no duden en acudir con nosotros. Gracias y bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a su nueva casa de estudios. Yo soy Sergio Mauricio, el director de finanzas y personal. La relación que principalmente ustedes tienen con nosotros es todo lo relativo a pagos. Quiero informarles que las formas de pago son varias. Uno es pago en línea con tarjetas de crédito desde la comunidad de su casa. La otra es pago en línea con la banca electrónica de cada uno de ustedes, de cualquier banco. Otra de las formas de pago es dentro de las oficinas de aquí de la universidad, en la caja. Pueden pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con efectivo. Nuestros horarios de servicio son de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6. Los viernes son de 9 a 2 y de 3 a 7 de la noche. Y los sábados son de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Cualquier relación con sus pagos, cualquier duda que tengan, por favor no duden en buscarnos. Mis oficinas están entrando por la avenida Chapultipet a mano derecha. Están las puertas abiertas para lo que se les ofrece. Cualquier duda, cualquier comentario. Como bien decía Elena, las fechas de pago están contempladas ya en el calendario. Estos detalles de las formas de pago están ya en la cotización que se les entregó. Pueden bajar vía internet o si quieren acudir a la área del mostrador de finanzas, con todos los que podemos apoyarlos. Estoy para servirles y bienvenidos. Buenos días chicos, señores papás que nos acompañan. Soy Fernando González, soy el director de la biblioteca. La biblioteca está abierta de lunes a viernes, 7 de la mañana a 10 de la noche. Los sábados, de 9 a 2 de la tarde. Tenemos una biblioteca virtual con 90.000 libros, 14.000 journals académicos que pueden consultar desde sus casas. En estas primeras semanas les vamos a dar las claves para que puedan utilizarlo. También coordino el área de cultura general, los cursos de español y los seminarios de cultura, que tienen como objetivo facilitar la transición de ustedes, de la prepa a la universidad, y promover también la integración de ustedes como comunidad académica. Mi oficina está en el segundo piso de la biblioteca. Yo estoy de 9 a 6 de la tarde. Y seguramente los voy a ver mucho este primer semestre porque varios de sus profesores están siendo coordinados por mí. Bienvenidos, gracias a los papás por acompañarnos. Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Raúl Salvador Ayala, soy el coordinador de Tecnologías de Información. Esta área es la responsable de brindarles a ustedes los servicios de cómputo y de comunicaciones como Internet. Para esto ustedes van a contar con un centro de cómputo en el cual van a poder disponer con acceso a Internet. Y prácticamente toda la universidad cuenta con una red de servicio inalámbrico. Estos servicios ustedes los van a poder utilizar solamente solicitando el acceso en el centro de cómputo. Para lo cual vamos a necesitarnos presente en su creencia. El centro de cómputo tiene un servicio de 7 de la mañana a 10 de la noche de lunes a jueves. Y los viernes de 7 a 9 de la noche sábados. De 9 de la mañana a 2 de la tarde. También la coordinación brinda un servicio de impresión dentro del centro de cómputo con lo cual ustedes podrán imprimir su trabajo durante el largo de su semestre. Mi oficina se encuentra dentro del centro de cómputo y con mucho gusto voy a poder atender cualquier duda o sugerencia que ustedes necesiten o cualquier comentario que nos puedan hacer llegar. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Cervantes. Yo estoy a cargo de lo que es la planta física. Mi área se encarga de controlar todo lo que son los servicios de estacionamiento, vigilancia, los servicios externos, contratados de cafetería, limpieza. Estamos a cargo de todo lo que es el mantenimiento, ¿sí? Mi oficina está entrando por el acceso de Chapultepec a mano derecha, ¿sí? Perdón, entrando por el acceso de Chapultepec a mano izquierda, ¿sí? Se intercangeron, ¿sí? Cualquier duda que tengan, comentario o cualquier cosa que requieran, estamos ahí para servirles. Prácticamente estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche en la oficina. Y de todos modos, cualquier situación que quieran, estamos para servirles. Bienvenidos, gracias. Bienvenidos, mi nombre es Patricia Piquián y soy directora de Desarrollo Estudiantil. Los servicios que ofrece esta dirección son, coordinamos lo que son los talleres culturales, a los cuales ya todos ustedes han tomado una elección. Actividades deportivas, que es el gimnasio, el torneo de fútbol 3. Manejamos el área de solicitud de becas, intercambio académico, servicio social y bolsa de trabajo. Es un área en la que van a estar ustedes muy involucrados. Yo les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, estaremos viéndonos a lo largo de su carrera. Bienvenidos. Y padres de familia, muchas gracias por asistir esta mañana con nosotros. Gracias y bienvenidos. Buenos días, ya muchos de ustedes me conocen, no hemos tenido algún trato. Mi nombre es Rafael López, soy jefe de promoción y admisión en la Universidad de las Américas. Y por mi parte, solamente les doy la bienvenida. Que disfruten mucho su tiempo aquí con nosotros. Por último, vamos a entregarles un pequeño presente para lo que les vamos a pedir, que poco a poco vayan pasando al frente. Pero antes, si alguien tuviera algún problema con su horario, de este lado, por esta puerta, la licenciada Elena Santillán los va a esperar. Al igual que si tienen algún problema con su credencial o todavía no tienen su credencial, el ingeniero Cervantes los va a llevarlo también. Y si alguno de ustedes ya no tiene ningún problema, pero quiere dar un recorrido por las instalaciones, nos vamos agrupando por esa puerta para organizarnos y dar el recorrido. Entonces, los invitamos a pasar por su presente y les agradecemos mucho su presencia. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!